¿Qué pasó? Intentó robar cables de alta tensión. Miren esto, chicos, porque es una locura. Terminó con el 90% del cuerpo quemado. Miren esto, miren, miren. Mírenlo. Totalmente carbonizado este hombre. Se metió en un pozo de la EPE. Miren, miren la imagen. Se metió en un pozo de la empresa provincial de la energía. No había cables de alta tensión. Quiso robarlos y terminó así. Fíjense. 90% del cuerpo quemado. Miren la ropa toda destruida por la explosión que terminó provocando, obviamente. El momento de ese contacto y esa descarga. Mírenlo cómo camina. Este hombre que en este momento está internado debatiéndose entre la vida y la muerte. Que en ese momento pudo salir de esa manera. Claro, y después... Pero que... Pero está empeorando. Bueno, va empeorando básicamente por el tema de la piel. Miren que la piel está casi, casi totalmente consumida. Está como perdido, está como ido. Es que no hay manera de entender, para mí, ¿eh? No hay manera de entender cómo este hombre pudo mantenerse en pie después de semejante situación. Sí. Incluso pudo haber muerto en el acto. Tranquilamente. Por eso te digo, o sea, que se haya salvado ya de por sí es un milagro. Que se haya salvado y que encima se haya podido ir caminando como se fue, es otro milagro. Sí, y al margen de eso, cuando uno habla del 90% del cuerpo quemado, la realidad es que en general son pacientes que no suelen superarlo. Por arriba del 70% del cuerpo quemado ya estamos hablando prácticamente de una muerte... Segura. Casi inevitable, ¿no? Veremos qué pasa. Pero por un lado, ojalá que se pueda recuperar y por otro lado, ojalá que después se pudra en la cárcel, ¿no? Porque recordemos que esto sucedió porque le es robar cables, básicamente. No es que es un pobre pib. Está bien, que cumpla su condena, claro. Que lo salven los médicos si pueden, si pueden, y después que vaya derechito a prisión, así no le complica más la vida a nadie. Este horror realmente en la ciudad de Rosario, 90% de cuerpo quemado después de haber intentado robar cables. No les da mucha atención, pero tenemos más. Vamos.